¡Suscríbete al canal! 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 No sé si me voy a contradecir, yo mismo, pero no hay violencia justificada, pero sí estoy seguro que hay violencia provocada. O sea, estar pasando un momento crítico, perder una final, un montón de situaciones y que lo ofendan, yo creo que la provocación trae una reacción. Bueno, ya vamos a hablar de este tema. Antes les quiero recordar que la casa de la suspensión y dirección GT en Tibás los hace viajar tranquilos, seguros y con todo lo que usted necesita para su carro. Amortiguadores de equipo original, además puede encontrar todo en frenos para su automotor. Además, en la casa de la suspensión y dirección GT, rótulas japonesas. Además, contamos con una gran variedad de bombillos alemanes para su carro. La casa de la dirección y suspensión GT en Tibás, los números de teléfono en batalla y además tenemos servicio express gratis. Y si no, visite local número 13, 150 metros al este de los bomberos en Tibás. Ahora sí, bueno, casos hay muchos. Aquí en Costa Rica tuvimos últimamente lo de Guzmán, jugador del Zapriza, lo de Meneses cuando estaba en el Rosaval Cordero y a nivel internacional hemos tenido ejemplos. ¿Recuerdan? Cantona, aquella vez, contra un aficionado en la gradería. Y el tema es, ¿se justifica o no se justifica esa reacción de los jugadores para con los aficionados? Sí, en el otro caso, el Piojo. Piojo Herrera. México, sí. En el aeropuerto. Eso fue periodista versus entrenador. Claro, sí, sí, por eso. Ahí hay un ejemplo, el de Cristofer Meneses. Yo también le reviento ese teléfono a los aficionadores y le diga, perdón, pero vengo de perder una final. Que hagan mofa de mí, de mi equipo, de mis compañeros, en un video que se va a viralizar. ¿Por qué no va a celebrar con lo suyo? Pero usted está bien pegado. Yo le reviento el teléfono a ese aficionado. Ahí hay un detalle. En ese caso, primero, ¿qué hace un aficionado a la parte de los jugadores? Eso no debería ser espacio. ¿Qué es lo que yo muchas veces he hablado aquí de los estadios? El aficionado o el que es cercano al club, pero no puede estar ahí a la parte de los jugadores de la liga. No puede estar. Es contrario a lo de Guzmán. Sí, ahora yo, ese tema, tal vez lo podemos tocar en nuestro programa. ¿Para qué están premiando el segundo lugar en un momento donde todo se garabía de uno solo? Eso es un tema que lo podríamos tocar. Ya lo habíamos hablado. Eso debería erradicarse. Y lo dejamos como tarea. Eso es un buen tema. Yo lo que digo es dos cosas. Uno, para dejar claro, lo de Guzmán, no estamos hablando de su falta de profesionalismo, de estar mejengueando después de... Antes y después. Antes y después de una liga. Entre las dos semifinales contra la liga. Entre las dos semifinales. No estamos juzgando eso. Digamos, ya él con su profesionalismo, ya hablamos de eso. Estamos hablando de que él fue provocado, reaccionó. Y a mí me parece que a él lo tratan muy diferente. La policía, que como trataría a cualquier otra persona. Víctima, victimario. Y quién fue el causante? Y después, el que provoca sale como un angelito. Y yo nunca he conocido en la vida un caso, al menos yo nunca he conocido en la vida un caso, donde usted sin ninguna razón golpea a alguien. Algo tiene que haber pasado, algo tiene que haber sucedido, don Cristian. Bueno, recordemos incluso las declaraciones de este muchacho, Santiago Hernández, cuando se dio aquel capítulo semanas atrás con David Guzmán. Uno de mis amigos, él tuvo un roce ahí. Yo simplemente, yo donde lo vi, que estaban discutiendo, yo le dije, ¿cuál es el problema que se tiene? Y él donde me ve que yo le hago eso, él se me abalanza los golpes. Bueno, esa es la declaración del muchacho. En ese tema, alguien decía una frase, y creo que era Ramón, y bastante interesante. Pero tampoco se justifica que todas las personas que agredan verbalmente a otro van a recibir una agresión física. O usted como figura pública, o deportista, o futbolista, tampoco va a responder a todas las agresiones. Por eso yo digo que hay una línea. Yo lo digo, perdón, Roy, porque a nosotros nos han insultado muchísimas veces. Eso no significa que no tenga que reaccionar así. O sea, eso no está correcto. Pero también es incorrecto que la gente insulte. Un insulto es un insulto. Le voy a poner este ejemplo, y lo tratan diferente. Si en vez de Guzmán hubiera sido una mujer, y en vez de insultarle fuera lo que le dijeron a Guzmán, le dicen algo sexista, algo discriminatorio contra una mujer, la mujer se vuelve y se revienta a ese muchacho. ¿Heroína? Le hacen un monumento, pero como es un jugador de fútbol, o como es conocido... Ya seguimos con el tema porque da para más. Pero primero tenemos a Stephanie Chaverde aquí en FX de este otro. Y Prodex les presenta el nuevo techo inteligente Prodex Alublock. Alublock es un sistema de techos que generan ahorro bajo el concepto de techo SSR. Cuenta con un aislante reflectivo combinado con aislamiento de espuma EPS, que permite que se limite la conducción, la convección y la radiación. El poder limitar los tres mecanismos de transferencia del calor le permite a Alublock ser sumamente eficaz para mantener un clima estable en el interior del lugar y mantener una resistencia térmica constante a través del tiempo. Además, cuenta con garantía de 10 años con inspecciones de mantenimiento incluidas. Prodex Alublock, el techo inteligente. Y le recordamos acercarse a los seguros de vida y salud de BMI, que no solo le ofrecen la mejor cobertura, sino el poder acceder a la mejor tecnología médica a nivel mundial. Para más información, comuníquese al 2228-6069 o visite la página www.segurosbmicr.com porque en BMI amamos la salud y la vida al igual que usted. Y para irnos a pausa hay que reconocer al mejor arquero del campeonato. Fue Leonel Moreira, arquero florence. Recordamos algunas de sus tapadas en esa serie final contra la Liga Deportiva La Juelense. Terminó recibiendo el premio con la convocatoria de Oscar Ramírez, de la elección de Alvarado, es hombre de selección. Y estos fueron algunos de sus momentos de la final. El arquero del campeón nacional. FxD es patrocinado por BMI Seguros de Vida y Salud. Preparados para la aventura. Por más de 35 años, Sansa ha llevado el orgullo Tico por lo más alto. Volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad. Un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos Sansa. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 22904100 o ingresa a www.flysanza.com Sansa, llevando a Costa Rica en lo más alto. Panini te trae la magia del fútbol con la nueva colección de postales de la Copa América Centenario 2016. Encontrá las postales de la selección nacional y de las mejores selecciones de América. Compartí con los amigos esta nueva colección de Panini. Distribuyo DIPO. Times Square, nuestra misión es el servicio. Los invitamos a que se acerque y conozca sobre el nuevo Water Bar o administrador de agua que les ofrece Strauss Water. Purifica, filtra, calienta y enfría. Además son programables para dispensar la medida exacta, a la hora exacta y a la temperatura exacta. Para más información comuníquese al teléfono que ve en pantallas para conocer más sobre Strauss Water. Y además los invitamos a que vivan la pasión y la emoción, por supuesto, de lo que es llenar un álbum Panini. En este caso, el de la Copa América Centenario 2016. Colecciona a jugadores de la selección de Costa Rica y a todas las selecciones participantes. Activa el código que aparece en el álbum y participa para ser uno de los 50 niños o jóvenes que estarán en el campamento de fútbol Panini con Brian Ruiz y Celso Borges. Y otros premios más como 50 camisas de las selecciones nacionales. Panini se hace en familia. Continuamos con más, Cristian. Seguimos esta mañana en FXD y observen el invitado de lujo que tenemos en el set. Una San Yang. Marca taiwanesa con respaldo mundial y está aquí a la par de nosotros. Espectacular moto y además con el motor para toda la vida. Por un tiempo alimentado, San Yang le ofrece un plan de financiamiento a 12 meses sin intereses en todos nuestros modelos. Visítenos en Paseo Colón, 100 metros oeste del Hospital Nacional de Niños. Para más información, 2291-75-00 extensión 2228. Pero en este modelo le tenemos la noticia siguiente. Es un modelo, recuerden, de 250 centímetros cúbicos inyectada. El precio, 2 millones 122 mil colones con una prima de 530 mil se la lleva y le financiamos en 12 meses sin intereses. Lo que tiene que pagar es 132 mil colones por mes y es suya. Así que hoy estamos con San Yang. Bueno, seguimos con el tema, lo di muy interesado. Está buena esa moto, es que es una cilindrada perfecta para mí, el color perfecto, precio perfecto. Me gusta esa moto. En un año sale de la deuda, ya la tiene libre. No, no, y me gusta. Está chusísima, sin intereses. Camina bonito, camina bonito aparte. ¿250 cc? Sí. Bueno, seguimos con el tema, lo de Cristófer Meneses. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a observar el video, Eric, porque es el tema de los jugadores que están caminando camino a la premiación. Además, como casi todos los años tiene muchas dificultades por la invasión del público aquí en nuestro país. Van caminando y hay un aficionado. O sea, no sabemos qué está haciendo un aficionado ahí, al lado de los jugadores del herediano. Y está grabándose un selfie, un video, y los provoca. Los provoca. Pero veamos el video, qué fue lo que sucedió con esta reacción de Meneses ante el aficionado del club esporte herediano. Se llama, se llama The Walking Dead. La caminata de los muertos. La caminata de los muertos, esta p***. Esa mano es la de Meneses. Esa mano es la de Meneses. Y también hay una palabra ahí que no se repite, ¿verdad? Que no se repite, nada. Justificado Meneses. Pues, por lo menos para mí. Justificado, yo creo que provocado. Es que yo quisiera cambiarlo. Por eso lo justificado. Justificado por provocado, ¿verdad? Vea, es que la violencia nada la justifica. Pero... Es que hay una línea, hay una línea. Aunque también sí la justifica. Vamos, o sea, ¿sabes qué? Que si Meneses, con este movimiento, hace así y le quita el teléfono, es que está a la par de la línea. O sea, está cuerpo a cuerpo. Los jugadores de la liga le están pasando atrás. ¿Qué tienes que estar haciendo? ¿Con un teléfono burlándote del rival? Anda a celebrar con tus amigos o con tu equipo. Y celebrándose de esa forma tan... Y gritando. Y haciendo palabras grotescas también. Hay una burla. Más bien el aficionado se la estaba jugando porque los jugadores están a la par, están pasando, están desfilando. Y la provocación sí lleva para una... Le fue demasiado bien. Y siempre van a criticar a la persona pública. Es algo de lo que yo estoy en desacuerdo. Porque van a decir, no, es que debe comportarse porque hay niños viéndolo. Y usted es una persona pública. Yo digo que eso no debe ser así. O sea, sí, a mis hijos los educo yo. Yo no los educo de acuerdo al comportamiento del vecino. Uno debe comportarse de cierta forma. Pero ¿hasta dónde? ¿A dónde está esa línea que le dice? Aguántesela. Quédese tranquilo. Sí, Roy. Y hay otra cosa. La gente cree que el único ejemplo es el jugador o la persona que es más o menos conocida. Y el aficionado también no es ejemplo. El aficionado también no lo están viendo a los niños. Yo lo entiendo perfectamente. Se enfoca nada más del jugador al aficionado. Y del aficionado, la actitud del aficionado al jugador. Sí. Veamos esta nota del diario Extra también sobre este tema de Christopher Meneses. Y el aficionado del club esportediano después de la agresión o de la reacción. Aquí tenemos la nota. Fédric dice, es amigo de Víctor Núñez. Por dicha, no se me rompió el celular. Lo agarré en el aire. Sé que hice mal por decir eso, pero era la euforia del momento. Creo que Meneses no debe actuar así. ¿Para qué rebajarse a pelear con un aficionado? Comentó Edwards a diario Extra. Frédric Edwards. Él mismo dice que por qué se va a rebajar a pelear con él. Yo creo que hay cosas que por ser fútbol, usted las ve permitibles. O permisibles, perdón. Yo lo que digo es qué hacía él ahí. Sí. O sea, pero como los jugadores son figuras públicas y demás, la gente lo permite. No debe estar un aficionado. Perdón, Eric. Es que a nivel internacional ni siquiera están los dirigentes. Hay campo para los jugadores, hay campo para premiación, pero contados quiénes tienen que estar. Pero es que aquí se mete todo el mundo, aparecen familiares, amigos, compañeros. Es muy difícil. Es que es parte de una misma cultura, porque la UNAFUS daba un tiempo de 30 minutos por si invadían para que salieran de eso. No, no, eso puede ser. Es algo imposible. Pero volviendo al tema, usted que nos escucha en su casa ahí tomándose su cafecito, desayunando ahí en familia, en la mesa o en la cama. Fetilagua. Sí, cafecito tilagua. Yo digo, ¿hasta dónde llega la tolerancia de cada uno? O sea, la gente dice, es muy fácil decir, ah, no, qué bruto mereces, pero póngase en lugar de él. O póngase usted como persona normal que alguien normal esté insultándolo a usted haciéndose un selfie, esté pasando por ahí con su familia. Después de un fracaso, de una tristeza, no sé. Y volviendo a lo mismo, el que estaba invitado para estar ahí era Meneses. Meneses tenía el derecho de estar ahí. El aficionado no tenía por qué estar ahí. Y después, en esa misma nota de la extra, dice, no, no, yo no voy a acusar a Meneses. No, no lo voy a mandar. Por favor. Es que, Erick, también hay mucho detrás de eso. Depende quién me agrega si puedo sacar la plata que el abogado me proponga. Es una realidad. Hay una diferencia tan grande entre el enfoque que se le da a la persona que reacciona con respecto al que provoca, que a mí me parece increíble. Y eso no es solo aquí, Cristian. Eso no es solo aquí, amigos. Y no solo en el fútbol. Y no solo en el fútbol. Cuando tengamos un video, Luisito, ahí, de lo que vimos en el hockey, se va a sorprender. Porque esto ejemplifica perfectamente lo que le estamos diciendo. Que una cosa es cuando alguien más o menos conocido hace algo. Y otra cosa muy distinta es cuando... Ahí está. Ahí está, ahí está el video. Veamos el video. ¿Saben qué pasa? A este jugador le rompen la nariz con el palo de gol. Va pasando ahí para la banca. Vean lo que pasa. Un aficionado le dice algo. Vean, se burla de él el jugador Williamson. Williamson sigue para su banca, reacciona un poco. Y el aficionado le dice, burla, le dice que le rompieron la nariz. Todo el mundo se burla. Vean, las que está ahí. Después viene una jugada y el disco sale volando. Le pegan a un aficionado. ¿Saben a quién fue? Le pegó en la pura nariz y le aprió. Entonces Williamson pasa y le dice, ves, se te devolvió. Y vean cómo reacciona. Vean cómo reacciona. Ahí va el disco, va el disco, vuela hacia el aficionado, lo pega. Pero es demasiada coincidencia. Vean, la que se estaba riendo de él, ahora sí acusa a Williamson. Y Williamson va para el camerino y le dice, y vean la reacción del aficionado que estaba ahí. Ah, ahora sí se enoja. ¿Y quién tiraría el disco? Ahora sí se enoja. Es la coincidencia de daño. Ahora sí se enoja, le reclaman al jugador. Y cuando él se burló de él, todo el mundo se reía. Y cuando el disco salió, que fue una coincidencia, fue una coincidencia y no fue Williamson el que te vio. Salió, pasó por detrás de la barda y le dio en la pura nariz. Y cuando Williamson sale y le dice, ve papá lo que le pasó, todo el mundo se le vino encima. O sea, la gente ahí, una cosa es, como decía un amigo mío, una cosa es una cosa. Yo creo que el mismo retador y el mismo que provoca, como que se siente orgulloso de eso. Muestra eso, el video de Meneses nunca lo hubiéramos visto, si no es porque el mismo que lo grabó, lo publica. Porque sale del mismo teléfono del que lo está provocando. Yo lo que digo es que hay muchas agresiones que desprotegen al agresor. No sé si me explico. ¿Desprotegen? Al agredido. No, no, al agredido, a la víctima. Al que reacciona. Al que reacciona. Y eso da en muchos casos. Sí. Hay muchos casos y hasta ahí lo dejo. Sí. Pero hay situaciones de agresores que son provocados. Que reaccionan y que le dan y que le dan. Pero también aquí pasa algo, aquí pasa algo. En un estadio, digamos que es normal que los aficionados reclamen, griten, pasa algo por el estilo. Fuera de un estadio. Primero, el 99% de esas personas difícilmente se van a atrever, si se topan a X personaje, decirle lo que es un estadio. Y ya ahí hay una libertad diferente de reacción, pero cuando se está en cumplimiento del trabajo, creo que hay un marco diferente para el que está de tolerancia. Está bajo la camiseta de un equipo, de un equipo, de una institución, de un trabajo, pero eso lo podemos ampliar ahora. Ahora vamos con Stephanie Chaberry, más esta mañana en FXD. Lo invitamos a que se acerque y conozca las instalaciones de MPC en la Uruca, porque MPC representa la prestigiosa línea de motores de John Deere. Entre su línea cuenta con la nueva retroexcavadora serie L, siendo la mejor maquinaria del mercado. Además, MPC ofrece el mejor taller de servicio equipado con tecnología de punta. Somos distribuidores autorizados de toda la mercadería promocional de John Deere para Costa Rica. Tenemos gorras, sudaderas, cuchillas, modelos de escala y todo lo que un verdadero aficionado de la marca del venado pueda necesitar. Para más información, comuníquese al 2220 4060. O visite MPC en la Uruca, 200 metros norte y 25 oeste del cruce con circunvalación. O síganos en Facebook en mpc.maquinaria. Y también lo invitamos a que conozca sobre la Corporación S&S, que le ofrece la elegancia, la calidad y la durabilidad que ninguna tablilla de PVC para cielo raso le ofrece en el mercado. Es resistente a la humedad, al fuego y al comején, ideal para climas fríos y calientes. Tablillas para cielo raso hay muchas, pero la calidad y belleza solo la tiene Corporación S&S y luego todas las demás. Búsquelas en las principales ferreterías y depósitos de materiales en todo el país. Y para ir a corte, ahora que hablábamos del campeón Heredia y reconocíamos a Leonel Moreira, no nos podemos quedar por fuera de esta imagen porque fue un golazo. El segundo de Heredia, el que le da el título, pero además el que tiene tanta estética, tanta calidad, el gol de Yendrik Ruiz. Stross Water, hacemos maravillas con el agua. En Grupo Empresarial Casas Vita, nos especializamos y esforzamos día a día para garantizarle calidad y excelencia en todos nuestros procesos. Orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger, con diseños contemporáneos y frescos, al mejor precio. Casas Vita le hace ser dueño de su sueño. Llámenos 4031 05 00. Verreservas.com, tu viaje, tu reserva, tu cotización a un solo clic. Bueno, todavía podemos ir a la Copa América Centenario con Times Square, la mejor manera de ir a apoyar a Costa Rica. Dicho sea de paso, hemos tenido una respuesta espectacular de la afición para ir a la Copa América, tanto que el paquete de los tres juegos se acabó, se venció. Ahora hay posibilidad de ir a partidos por separado. Tenemos Costa Rica, Paraguay en Orlando desde 372 dólares. Costa Rica, Colombia en Houston desde 449 dólares y puede consultar por el precio del boleto aéreo. 25 22 69 00, el número de Times Square. Todavía está a tiempo de viajar y acompañar a la cele a la Copa América Centenario. Bueno, compañeros, nos hicimos más grandes. Llegó una invitada. Llegó una invitada. Es que no estaba hoy, Stephanie, así que llegó Isabela. Sí, 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 ahí llegó. No pude aguantar estar lejos del papá, Cristian. Es domingo, el domingo es para estar cerca de la familia. Que disfruten, que jueguen. Todos los genes lonis. Todos se los llevó. Igual. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Recuerdan, hablando del tema aficionados versus jugadores, aquella agresión de Eric Cantona, el gran jugador francés, cuando actuaba en el Manchester United, que se fue a la gradería con una patada voladora, un golpeón aficionado que lo estaba insultando? Karateca, una patada karateca. Hace poco lo entrevistaron a Cantona y dijo, no me arrepiento. Que lo volvería a hacer. Ahí estaba jugando y estaba con uniforme y estaba trabajando. A la cancha. Él iba para afuera, él iba para afuera y lo hayan expulsado. Y en eso el aficionado, él lo agrede verbalmente. ¿Cuál es una que no se arrepiente tampoco? Charles Barkley. Dice que una vez, también alguien de esos aficionados que compran el boleto para estar detrás de la banca, lo estuvo insultando todo el partido y que en una no aguantó y se le fue encima. Y dice, a mí nadie me insulta. Así esté dentro de una cancha de baloncesto, en mi casa, en mi carro, en un supermercado. Y se le fue encima. Yo insisto que es un tema de respeto. ¿Entiende? Hay una línea ahí. Y claro, todos tenemos el grado de tolerancia distinto. Y si a usted le empiezan a gritar, hay unos que dicen, me vale. Y podíamos contar una historia de Enrique Díaz cuando estábamos entrenando ahí en el Zapriza, un sábado, antes de un juego, y se hacía ahí la feria del agricultor. Y empezaron a darle y recriminarle cuando entraba la gente ahí al estadio. Y llegó un momento, de ahí Díaz se brincó la valla y fue a agredirlo, porque ya era demasiado. Es distinto. Yo creo que es el tema de... A mí estábamos a primer lugar. Le dijo, le dijo... ¡Eh, negro, acabado! Bueno, de todo le decía, con unas palabrotas ahí, días tranquilos y tranquilos, hasta que ya no aguantó y se... Es un fenómeno... Bueno, yo creo que no a estudiar, porque se ha estudiado muchas veces. Es que yo no me imagino a alguien pasando frente a una construcción y que si ve al ingeniero le dice, ¡Ingeniero, malo, qué edificio, malo! Nadie lo hace, aunque lo piense. Pero en el tema del deporte o de ciertas figuras... Como que todo se... Es parte todavía de lo que arrastramos del circo romano. Es correcto. Yo lo que digo es que insulto es insulto. Usted no tiene por qué insultar a nadie bajo ninguna circunstancia y asumiendo que tiene el derecho porque está en un estadio, porque... O sea, en un estadio usted puede decir ciertas cosas, pero hay cosas que no. Hay cosas que hay que vivirlas para poder sentirlas. O sea, una persona que nunca la hayan ofendido dirá... Así es. No debe reaccionar así, pero llega el momento en que... Se le pasó a una, Ramón, que le dijeron algo feo, bien feo, ¿verdad? Pero por radio fue. Sí, sí, y digo lo mismo que dijo este jugador. Si me vuelven a ofender de la misma forma, creo que te haría igual. ¿Sabe lo que pasa? Que también se decía, José, que como la gente va y paga, tiene derecho. O sea, como usted iba y pagaba un boleto al estadio, entonces usted tenía derecho a decir y hacer lo que sea. Yo me pregunto a la gente que dice ese argumento. Por ejemplo, vamos a ver, en el estadio de La Liga o en el estadio de Heredia, que hay una parte de la gradería donde en la última fila usted se vuelve y ve la acera. Entonces, yo pago y el que va por la acera puedo decirle lo que quiera. Porque pagué o pago para insultar solo a los que están en la... Ahora, ahora, Eric, el insulto masivo... Me puedo volver así y empezar a decir, ¡Ey, usted que va por la acera! ¿Por cuál? Porque usted puede gritar lo que sea ahí porque pagó el boleto. Yo voy a esto. El insulto masivo, yo creo que es distinto al insulto personalizado, ¿verdad? Sí, en eso sí. Estar un árbitro que llega en el estadio y que se ofenda porque le recuerda a la mamá, no, haga ese pastor o moraguillo o algo. Pero ya, el insulto personalizado es totalmente... Incluso hasta en un mismo estadio. Yo recuerdo a Luis Paulino Siles en el Zapriza, detuvo el juego porque le estaban coreando el maderazo. Sí. Y detuvo el juego. Sí. Sí, pero pasa cuando hay cantos racistas o... Claro. Homofóbicos. No gana el tiempo. Sí. No gana el tiempo. Cristian, una vez en el estadio, no me acuerdo, en el estadio de San Carlos o algo así, estaba el estadio vacío y yo fui a jugar y había un chavalo nada más detrás del marco y ese me hablaba y me hablaba y me insultaba y me insultaba. Cuando terminaron los primeros 45 minutos, digo, ¡qué dicha! Ya me quité ese de encima y voy al otro marco. Y no se había pasado. 90 minutos tirándome con todo. Bueno, nos vamos. Viene Teletica Deporte. Recuerden que nos pueden acompañar de lunes a viernes a las 7 de la mañana en 60 minutos. Radio Actual 107.1 y a las 3 de la tarde, FXD. Gracias, buenos días. Que la pasen bien.